Bueno, en los últimos años el stock bovino viene aumentando, hoy estamos en 54 millones de cabezas, de un piso del año 2009-2011 de casi 46, 47 millones de cabezas. Eso hizo que podamos recomponer el stock, pero sin eficiencia. Seguimos faenando animales de bajo peso a la faena, que aproximadamente son 224 kilos, y seguimos con baja eficiencia, sobre todo con el porcentaje de estete, que estamos alrededor de un 60%, y con la eficiencia del stock, o sea, cuántos kilos estamos produciendo por cada animal que nosotros tenemos en el stock. Entonces, con esos parámetros, nosotros estamos viendo que tenemos para mejorar, no solamente en el número de animales en el rodeo nacional, sino también que podemos mejorar todavía en la eficiencia, sobre todo cuando nos comparamos con otros países, que esos índices los tienen más altos. Entonces, eso hace que tengan una mayor producción, y esa mayor producción lo puedan destinar o al mercado interno o a la exportación. En nuestro caso, uno de los principales problemas que tenemos es que la producción seguimos en 2.8, 2.9, en algunos años estamos en 3 millones de toneladas. Eso hace que cuando el consumo interno aumenta mucho, nos compite con la exportación o viceversa. Entonces, una de las formas que nosotros tenemos para poder acompañar a la exportación sin que se nos desprima el consumo interno, es no solamente aumentando el stock bovino, sino también siendo más eficiente. O sea, de cada animal que nosotros tenemos en nuestro rodeo, sacarle más kilos. Por ejemplo, a cada vaca le tenemos que estar sacando más terneros. Hoy ese índice es de un 60%, que en los países casi bien las cosas están en un 80% por encima. Y en el caso de los animales gordos, a cada animal que producen le están sacando más kilos. Y nosotros hoy estamos casi en 50 kilos, y podríamos estar sacando 50 kilos por cada animal que nosotros tenemos en nuestro rodeo. Eso se denomina eficiencia del stock. Por lo tanto, todavía tenemos ahí un margen, una brecha entre los países de punta, que son países que son parecidos en cuanto al sistema productivo que tienen ellos con el nuestro. Así que ahí tenemos para mejorar desde la parte privada y desde la parte pública también. Bueno, nosotros estamos trabajando sobre dos aspectos hoy. Uno es el aumento de la producción de forraje durante el verano. Ahí estamos trabajando con dos leguminosas, en base a una pastura clásica que tiene festuca, el trébol blanco y acompañada de trébol rojo versus lotus. Entonces ahí estamos viendo cuál de las dos leguminosas, si lotus o trébol rojo, el trébol rojo acompaña mejor la pastura y produce más forraje durante el verano. Y lo otro que estamos analizando es mantener una muy alta carga animal durante el invierno, para poder así aprovechar el pico de producción de pastura durante la primavera. Porque uno de los problemas que vemos es que la carga animal que llega a la primavera, generalmente es baja y no muchas veces podemos aprovechar ese pico de producción de pasto. Entonces la idea es, a través del verdeo de invierno y con alta suplementación de silajes, de maíz o de sorgo, poder mantener una alta carga animal durante el invierno. Estamos hablando de 7 o 8 animales por hectárea, para poder después sí aprovechar el pico de producción de las pasturas perenneas que tenemos en nuestros sistemas. Hoy por hoy, en los sistemas ganaderos extensivos, la pastura sigue siendo un componente importante de la alimentación. Y por eso básicamente le damos importante, y por eso es un grupo relativamente grande, digamos, de investigadores que trabaja ahí desde hace, no sé, del año 50, 55, del siglo pasado. Y ha sido, digamos, desde el punto de vista de la liberación de cultivares, muy exitoso porque aparte esos cultivares están en el mercado, que es lo más importante. Ahora se nos plantean nuevos desafíos. Se nos plantean nuevos desafíos hacia el futuro que tienen que ver con la eficiencia de uso, digamos, de las pasturas en los sistemas, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Estamos también intentando ver qué es lo que pasa con las emisiones de efectos de gases de efecto invernadero, como puede ser específicamente el metano. Estamos tratando de ver qué es lo que pasa con el cambio climático. Hoy por hoy se presenta una situación muy particular. La ganadería, ante eventos climáticos desfavorables, como puede ser una sequía o una inundación, hoy por hoy la sufre tanto como la agricultura. Entonces, eso hace que estemos también reorientando parte de nuestras investigaciones a desarrollar alternativas de pastura que puedan sortear más fácilmente eventos, digamos, climáticos extremos. Otro aspecto no menos importante tiene que ver con la utilización de los recursos forrajeros. ¿Qué es lo que pasa? La ganadería requiere mano de obra. Requiere la presencia del productor, del dueño del campo y también, digamos, de un equipo de trabajo dentro del establecimiento que todos los días tiene que estar, digamos, a disposición de los animales y no los animales a disposición de la gente. Y en ese sentido, lo que estamos tratando en la estación experimental es ver alternativas de manejo y de alimentación del ganado que sean más sencillas, que sean más llevaderas para el productor y para el equipo de trabajo de la empresa ganadera, ¿no es cierto? O sea, ¿qué queremos? Simplificarlas, básicamente.